Geniales outfit para mujeres tallas grandes. Hola, hoy quiero mostrar algunos tips en moda con diferentes estilos como prendas que pueden ayudar para tu próximo estilo. Desde un pantalón con una blusa, seguido de un enterizo, te mostraré diferentes opciones para vestir bella, pero también mostraré estilos con prendas diferentes para brindar opciones a la hora de seleccionar tus prendas. Aunque solo presentamos ideas en moda para mujeres, consideramos que pueden ser de ayuda como una opción diferente para lograr estilos en moda actualizados. Te recordamos que nuestras ideas en moda para mujeres, siempre están dirigidas para todas aquellas chicas que somos talla grande. Cuando me preguntan qué tipos de moda para gorditas pueden venir bien para vestir mejor, siempre recomiendo usar la ropa que mejor se ajuste a tu perfil de cuerpo. Pero también es importante tener muy en cuenta las tallas de nuestro cuerpo, una mujer que tiene mucho volumen atrás y adelante, siempre tendrá diferentes retos para encontrar ropa. Aunque nada es imposible, solo un poco más difícil. Esperamos que los tips en moda mostrados te gusten y sean de ayuda. Saludos y hasta pronto. No olvides de compartir cómo calificar el vídeo. Besitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!